Raquel Y aunque fue muy fuerte la marea Y no perdí jamás mi fuerza Y le he sido mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de toda la abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y fue mejor así Y nunca me he reposado nada Y tengo un corazón con rostro de luz y en el que me embrión Y sueño que ilumina mi sentido Y fuerza para construir castillos Que estoy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de toda la abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar A mí cuanto pude amar Gocé de toda la abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Se fue Reque Que te vi duro Ah pues yo no sé si estaba yo Guau No sé si estaba yo Sigo No. Que te viro Gracias.